El presidente venezolano Nicolás Maduro llegó a Cuba para asistir a los funerales de Fidel Castro. Entretanto, en su país, en Venezuela, la Asamblea Nacional criticó medidas impuestas por el gobierno en relación a la muerte del gobernante cubano Fidel Castro. Alejandro Marcano amplía. El mandatario venezolano Nicolás Maduro ya está en La Habana y en sus reiteradas intervenciones evidencia ser uno de los más afectados emocionalmente por el fallecimiento de Fidel Castro. En Venezuela, la muerte de Fidel Castro ha mostrado dos caras de una misma moneda. Independencia, patria socialista, viviré con el cero. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Así se expresaron decenas de chavistas frente a la Embajada de Cuba en Caracas, mientras que en la Asamblea Nacional los diputados opositores condenaban el duelo impuesto por el fallecimiento de Castro Ruz. Fidel Castro fue el último jefe de un gobierno que intentó invadir militarmente Venezuela. A la gente no se le puede olvidar machurucuto. Por lo tanto, que el gobierno venezolano decrete duelo por la muerte de una persona que ordenó una invasión a nuestro país es traición a la patria. Otros diputados disidentes condenaron el decreto de duelo de tres días y la falta de acción de Maduro hacia un pueblo que también muere, pero de hambre. No hay duelo por la falta de medicinas. No hay duelo por la gente que se acuesta sin comer, pero tienen duelo por la muerte de un dictador de otro país. Entre tanto, la oposición venezolana señala a Maduro de la hiperinflación, marcada por el alza de hasta un mil por ciento del valor del dólar, ocurrido en las últimas horas, que indudablemente agudizará más las carencias de todo tipo que vive el pueblo venezolano. Hoy tenemos un dólar paralelo que llegó a tres mil cuatrocientos. ¿Qué locura es esa? ¿Qué economía, qué país vamos a recibir? El valor del dólar a través del cual se hacen las transacciones económicas en el país se ha disparado a niveles insospechados, dejando el salario de los trabajadores en escasos siete dólares mensuales, siendo este el ingreso más bajo de Latinoamérica. Alejandro Marcano, Martín Noticias. ¡Gracias!